¿Qué países tenían más posibilidad de ganar en World War Z? Por lo que vemos en los libros y en los cómics, los zombies de guerra mundial Z tienen ciertas debilidades. Como ya sabemos, el virus se propagó por todo el mundo de manera muy rápida. Grandes potencias como Estados Unidos y Rusia empezaron a perder territorio. Pero como vemos en los libros y en los cómics, las hordas de infectados tienen ciertas debilidades. Ser atraídos por el sonido y fácilmente ser emboscados es una de ellas. Una de las más notables es su debilidad contra el frío. Ya que estos no producen calor como cuando estaban vivos. Los zombies se congelan en cuestión de minutos en climas extremos. También está la tradicional debilidad a la cabeza, ya que con un disparo, estos se mueren. Por lo que países con un clima capaz de congelar personas, tendría más oportunidad de vencer a los infectados. Países como Rusia, Canadá, Alaska, Islandia, podrían enfrentar a los zombies más fácilmente. Aunque claro, los climas extremos son un arma de doble filo.